No nos vale a los enfermos con ELA con buenas intenciones, no nos vale con palabras bonitas. Nosotros necesitamos hechos, necesitamos acciones, necesitamos que esa ley ELA se tramite ya y que esas ayudas que conlleva la ley, que realmente estén al servicio de los afectados lo antes posible. Mirad, si algo no tenemos los enfermos de ELA, es tiempo que perder. Entonces, les pido a ustedes que, por favor, nos cuiden y realmente tramiten esa ley. Pero ya, acciones, por favor. Gracias.